¡Suscríbete al canal! Así que, en plan esta batalla era su... ...y tan jugador, por eso. Eh, tenemos a... ¡Ah! Me dio un golpeazo de... ...principio. Bueno, veamos. A ver... ¡Uy! La cara de Vegeta. Eh... Y si, esto se supone dejar el troll face. Porque el que va a hacer la guerra de Vegeta... ...algo máximo. Entonces, se queda muy bien. Eh... Por eso es que... Eh... Digamos... ...si me estás equivocando... ...el enemigo, o sea, me estás equivocando en serio. ¿Verdad? Porque... ...porque prácticamente... ...joder. Simplemente que... ...que anda jodiendo, entonces... ...eh... prácticamente que... ...bueno, no mandé a la mierda, ¿verdad? Eh... prácticamente que hay que hacer de... ¡Nórida! Fue muy bien, chicos, el hecho de hacer. Y hoy... ...es el último día que subió... ...hasta el lunes no subimos videos, porque quiero... ...estar un poco, chicos. Tuve una semana... ...siendo videos. Estoy cansado... ...hasta un poco y... ...buena ser... ...cosa lunes, nomás. El lunes, bueno, si hubiera algo nuevo, vamos a ver... ...voy a traer un juego nuevo, y se los prometo antes del 31... ...que... bueno... ...maneras 27... ...28... ...trayo el juego nuevo del 29... ...subimos la segundo... ...el segundo poquito, así despacio. Eh... yo tengo problema que empiezo a subir otra cosa, pero... ...vamos a la mera por el juego que voy a comprar... ...yo no voy a decir el nombre ni nada, pues... ...ya voy a mostrar un poco con la información... ...hoy me voy a comprar, exactamente... ...así que... ...no creo que casi nada, así que vamos a hablar de... ...bueno... ...hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Eh... ...no me queda nada de vida, porque prácticamente... ...puso una sola vida, y entonces... ...por mí un golpito, eso me hizo... ...no sé... ...cambiar... ...de... ...me quita más que inmediata... ...y de más que inmediata... ...porque yo puse más que inmediata, solamente... ...porque yo quería jugar con él... ...eh... ...porque... ...que va a ser... ...y así que es un personaje que me acuerdo... ...a lo mejor sin vida... ...hijo de puta... ...es que hay gente que... ...está mal... ...muy, muy, muy... ...pero muy mal... ...pero es que te da un poquito el juego, por ejemplo... ...el game salgo de menos de vida... ...más o menos... ...está bien... ...se viene el Rauru... ...final... ...por así decirlo... ...que... ...ay no, mierda... ...me iba... ...me le iba a lanzar el exceso... ...que no, pero al final no fui... ...porque... ...como también me lanzó la mierda... ...te historia... ...y... ...y... ...ya la mierda... ...se está... ...buah... ...chicos... ...asaludes... ...como próximo video... ...aaaaaaadiós... ...